Mi nombre es Takaisa Fujinami, Team Reps for Honda, Trial. Este es Carlos Barneda, este es Oriol Riva, mi mecanic. Bueno, en el primer momento es bastante diferente de situación que normal, ¿no? Y primera semana pues pintando a casa estas cosas, pero al final más de una semana, diez días, dos semanas, tres semanas y al final tres meses. No he pensado que tan largo estas cosas, pero al final entrenado en casa, gimnasio, bicicleta... Hay que pensar positivo y que nunca estar tres meses con la familia, pues este tiempo aprovecho con toda la familia. Y que físicamente es, yo creo que más fuerte que nunca y así sea como empecé, como siempre con preparado, con 100% para el físico. Para mí, si empieza la carrera aquí un mes o aquí tres meses, tampoco, no mucha diferencia, porque motivación siempre hay... ...con pasión, con Trial. Y bueno, he empezado con... muy contento para... otra vez con la moto. Y esto es, para mí, es cosas muy, muy, muy grandes. Y bueno, y también yo no he parado nada físicamente, he trabajado más que antes, que no he cambiado nada. Pero sí que como de cabeza sí que cambio. Modo on es, voy a atacar. Modo off, pues, relax total. Bueno, ahora sí que número dicen que con 25 años de mundial, pero para mí es año 96 y ahora es pasión es mismo. Motivación también, yo creo que aún tengo más motivación que año 96. Y sí que le acuerdo mucho, noventa año, primer año de mundial. Sí que muchos le acuerdo desde Jordi Tarrés, Marc Colomé, Tommy Avar, Amos Bilbao, que muchos pilotos favoritos. Y ahora ha cambiado totalmente de pilotos. Tony Bowe, Adam Raga, Geroni Fajardo. Y sí que como este tiempo de antes y ahora, como he cambiado de pilotos, pero yo seguir igual, mismo nivel, mismo sitio, pero motivación también es el mismo. Y sí que he visto que 25 años es muy largo, pero pasión es mismo que primer año. Sí que primero abrieron a Camino Narita, por el Camino de Ila Campeonante del Mundo. Y después, súper amigo desde pequeño, Kenichi Kuroyama y Ogaba, Tomoyuki Ogaba también, que un año, dos años antes que competí en la mundial. Y esto es, para mí es una gran pasión. Y bueno, después, pues yo he alargado hasta 25 años. Y ahora nadie competirá en japonés, pero... Un poco llástima, pero bueno, aquí pocos años ya vienen muchos japoneses. Espero que vienen muchos japoneses. Sí, pues... Una lástima de que cancelaron la carrera en Japón. Y mes y mes, yo, 25 años, seguro que pueda celebrar ahí en Japón. Y... Muchas personas que pueden admirar en carrera. Y cada vez más. El trial en Japón es cada vez más grande. Bueno, una lástima, pero bueno, espero que seguir por el año siguiente. Y que pueda celebrar a 26 años. Bueno, hay que aceptar, ¿no? Pero este año sí que, de momento, cuatro carreras, cuatro países. Y dos días de carrera. Seguro que físicamente más duro. Pero... Más... Bueno... Pilotos que competir. Tres vueltas. Primer día. Y segundo día. Y otra, otra vez por tres vueltas. Pilotos aprenden mucho. Segundo día, seguro que puntos bastante menos. Esto es, yo creo que el gran cambio por el año pasado y este año. Y que harán movimiento de un poco de... Como un resultado. Sí. Más de 20 años con José Bañeres, conmigo. Y este año he cambiado... He entrado un... De Oriol. De 20 años. Bueno, 21. Y... Que... Como sangre nuevo. Y... Que... Así es como... Más motivación aún. Tony aún tiene 33 años. Y yo tengo ya 40. Y... Puede largar... 7 años más tranquilamente. Su